Cuando estás en una pelea tan intensa, solo los peleadores entienden esto. No puedes oír todo cuando nos separan. Yo solo salí a hacer lo que tenía que hacer. Bueno, nos acercamos. Le dedujé en un punto. Nos acercamos a pelear. Era el momento de pelear, hasta donde yo sé. Hemos estado hablando de esto por mucho tiempo. Lo que quiero decir es, Sugar Ray Leonard, desde que era un jugador joven, sabíamos que sería un gran peleador. Michael Jordan, desde sus primeros días, sabíamos que sería un gran vasquebolista. Roger Mayweather, desde sus primeras peleas, sabíamos que sería un gran luchador. Veamos todos estos grandes atletas. Kobe Bryant, desde la preparatoria, sabíamos que sería un gran atleta. Un peleador no llega a los 25 años y de repente empieza a noquear a todos. Eso no sucede. Lo que digo es, si no tiene nada que ocultar, pues que se haga la prueba. Cuando estuve con Bob Barron, él decía, Roger Mayweather es el mejor peleador. Ahora que no estoy con él, dice que estoy evitando a tal o cual peleador. Bob Barron es quien dice eso. Pero esos son gajes del oficio. Júzguenlo usted, esta pelea, la verdad, bastante controversial. Se ganó, o bueno, o se la robaron a Víctor Ortiz. Esas fueron las palabras de estos grandes boxeadores. Reportando desde Las Vegas, Nevada, Guillermo Moreno y Misael De La Cruz. En cámara para Berea Visión Report. Gracias. Gracias por ver el video.